... el Evangelio porque la decisión de ser salvo o condenado es muy personal. Dios jamás ha obligado al ser humano, nunca ha obligado al hombre a que por ley y fuerza crea en su Hijo Jesucristo. Por eso lo utilizamos también para el Evangelio porque es el hombre el que en su libre albedrío es el que toma la decisión o ser salvo o seguir condenado. Pero esta palabra, hermano, en sí, esa palabra se le habló al pueblo de Israel. Y si usted mira el capítulo 14 de este libro, en su versículo 1, Moisés les hace una aclaración a los israelitas y les dice, hijos, sois de Jehová vuestro Dios. Quiere decir que esta palabra, hermano, es una palabra que Dios la dirige a sus hijos. No es una palabra, aunque la utilizamos para el Evangelio, pero en sí es una palabra para nosotros los hijos de Dios. Israel es hijo de Dios por elección y nosotros somos hijos de Dios por adopción. El apóstol Pablo ratifica esa acción de Cristo y la bendición para nuestra vida. Gálatas 3.13 El Señor nos quitó la maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. La maldición que teníamos, hermano, esa maldición de ser condenados al infierno y más tarde en el fuego eterno del lago de fuego, el Señor nos lo quitó así. Pero en el Señor, ya en Cristo, ahora el Señor nos habla esta palabra. Y aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Quiere decir, hermano y hermana, que somos nosotros los que vamos a hacer nuestra elección. Somos nosotros los que vamos a elegir. Y quiero mostrarle por la palabra. Primero se lo voy a mostrar materialmente. Y luego se lo quiero mostrar espiritualmente. A ver, miremos la palabra. La bendición y la maldición. Yo la pongo delante de ustedes. Ustedes son los que van a elegir o quieren bendición o quieren maldición. Veámoslo en el sentido material. Veámoslo. Proverbios capítulo 11. En su capítulo 11 y su versículo, es el versículo 26. Vamos a sacar las dos cosas en este versículo. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Estamos en conferencias, hermano y hermana. Y en cada conferencia hay una diversidad de palabras de Dios para hablarnos a nuestra vida. Algunas en calidad de instrucción, otras en calidad de consuelo, en calidad de reprensión, de amonestación, en calidad de exhortación. Cada palabra que Dios nos habla, hermano, en cada conferencia, tiene un propósito de Dios. El sabio Salomón escribe, en el sentido material, oye, hermano, la elección la vamos a hacer nosotros. Dice que el que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que esconde el trigo, oiga, hermano, ¿por qué nos acarreamos maldición? Cuando le hablo de maldición, hermano, a veces pensamos que solo nos referimos a lo sobrenatural. ¿Solo a lo sobrenatural? No, hermano. Maldecir es desearle lo malo al prójimo, desearle que le vaya mal, eso es maldición. Dice que es la expresión, la expresión grosera, estaba mirando, es la expresión injuriosa y grosera, así lo describe la Real Academia Española de la Lengua. Es desearle lo malo a alguien, se llama maldición. El sabio Salomón escribe, el que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Dice que el que aguarda el trigo para venderlo más caro, la gente lo va a maldecir. Pero aquel que lo vende, dice que aquel que lo vende y lo vende a buen precio, la gente lo va a bendecir. Oye, hermano, quiere decir que la elección va a ser nuestra, hermano. He aquí pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Queda en nuestro libre albedrío, hermano, el querer disfrutar de bendición o querer experimentar una maldición en la vida. El que acapara el grano. Voy a hacerle mención de algunas cosas que estoy tratando de sacar, poniendo a trabajar mi mente. Si a usted le sale más, gracias a Dios, porque el sabio Salomón escribe, perdón, el salmista escribe, más que mis enseñadores he entendido. Quiere decir que usted puede entender mejor el mensaje que el que lo está dando. Estoy tratando de sacar algunas cosas aquí. El que acapara el grano, el pueblo lo maldice. ¿Por qué se acapara el grano? Se puede acaparar el grano por egoísmo. Egoísta es aquel que sólo él quiere tener. Sólo él. Sólo él. Cuidado, quien más tenga, porque no le agrada. Es un egoísta. Él quiere tener, sólo él quiere tener esa bendición. Estoy tratando de pensar, le decía, acaparar el, ¿por qué se acapara el grano? Por egoísmo. Se acapara el grano por ambición. Dice que el que aguarda el trigo para venderlo más caro, los pueblos o la gente lo va a maldecir. Egoísmo, ambición, pero el que lo vende, el que acapara el grano, no lo quiere vender. No lo quiere compartir. Es la falta de afecto o de amor también al prójimo. Lo que me ha salido por el momento. Si a usted le salen más cosas, bendito sea Dios, hermano. La elección la vamos a hacer nosotros, hermano. La maldición del infierno y del lago de fuego, gracias a Dios, que las puertas del infierno se cerraron para todo creyente en Cristo Jesús. Ya no tenemos por qué estar pensando. A mí me escribía un hermano, me decía, hermano, se pierde la salvación. Yo le decía al hermano, se pierden bienes, se pierden privilegios, se pierde la comunión. Hasta se puede perder la vida, pero menos la salvación. La salvación no se pierde, hermano. Sin embargo, hay experiencias, hay consecuencias que se viven en carne propia, se viven en esta vida por la elección que nosotros hagamos. Oye, hermano, aquí está la bendición. Si no tienes egoísmo, si no tienes ambición y tienes amor a tu prójimo, así, la gente te va a bendecir. El que lo vende, dice, más, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que lo vende a buen precio, la gente lo va a bendecir. Que Dios lo bendiga, que Dios la bendiga. Me estaba acordando, hermano, estuvimos en una reunión en un lugar y la reunión la hicieron a la orilla de un río, a la orilla de un río. Y uno de los ancianos de ese lugar nos estaba contando parte de la historia de lo que han vivido en ese lugar. El río no se mira tan grande, hermano, tan anchuroso, grande, que se desborde. Pero decía el hermano, fíjese, hermano, nos contaba el anciano, este río una vez creció tan grande que botó el puente, botó el puente. Pero, ¿sabe qué pasó ese tiempo, hermano? ¿Sabe qué pasó ese tiempo? Como hubo escasez, dice que hubo escasez, pero sólo una persona, una persona tenía, tenía abundante maíz, sólo esa persona había aguardado, había acaparado maíz, pero hubo una escasez, dijo el hermano. Y la gente, ya debe saber, ¿cómo le hace la gente, hermano, pero se entera? Cuando la gente se enteró que el hombre tenía abundante maíz, va la gente a pedirle, no importa cuánto nos vaya a cobrar, véndame, véndame un quintal de maíz, véndame una roba, no lo vendo, y no lo vendo, y no lo vendo. La Biblia no falla, hermano. Dice que el que acapara el grano, los pueblos lo maldecirán. Hay una consecuencia por la elección que nosotros nos sacamos. Nuestra actitud va a elegir. Y me decía el hermano, nos decía, porque éramos varios, vieran, hermano, que la gente llegaba y decía, Señor, véndanos, aunque sea una roba, aunque sea un poco, solo para nuestra familia, necesitamos maíz, no lo vendo, no lo vendo. Pero esa vez que creció el río, hermano, se llevó el puente, se inundó, y toda la casa de ese Señor se inundó, y el maíz ya no lo pudieron sacar. Cuando bajaron las aguas, cuando se fue secando, todo el maíz tenía, ya tenía raíz, fíjese, hermano, ya tenía raíz todo el maíz. La Biblia no falla. El egoísmo, ¿por qué se acapara el grano? Por egoísmo. Se acapara el grano por ambición. Se acapara el grano por la falta de afecto, de amor al prójimo. Esto es materialmente, hermano. Pero veámoslo en el sentido espiritual, porque está la bendición y está la maldición. La maldición sería experimentar un daño, así, experimentar una consecuencia o un daño. A ver, miremoslo en el sentido espiritual, así rápidamente. Jeremías, capítulo 7. Jeremías, capítulo 7. He aquí, pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Yo pongo la bendición y pongo la maldición. Jeremías, capítulo 7, versículo 23. Bueno, ahora ya es espiritualmente. 7, 23 de Jeremías. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mandé para que os vaya bien. Oiga, hermano, para que te vaya bien tienes que oír la voz de Dios. Ese es el consejo que Dios dio esta vez. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, la bendición si si oyes la voz de Dios, andad en todo el camino que os mandé para que os vaya bien. Estaba mirando ahí en el Salmo 119, versículo 32, el salmista escribió, en el camino de tus mandamientos anda, correré cuando ensanches mi corazón. En el sentido espiritual, hermano, dice que al oír la voz de Dios y andar en sus caminos es la elección que el creyente, bueno, es la mejor elección que el creyente pueda hacer para que le vaya bien. Oiga, hermano, para que te vaya bien. Algunas veces nos hemos preguntado por qué todo nos sale mal, hermano, por qué no nos va bien. La palabra dice, les mandé escuchar mi voz, anda en mis caminos para que te vaya bien. La bendición si oyes ahora veamos la parte contraria, miremos aquí mismo Jeremías solo que ahora es el capítulo 44, eso es en el sentido espiritual, hermano, porque miremos, Jeremías capítulo 44, versículo 23, porque ofrecisteis incienso y pecaste contra Jehová y no obedeciste a la voz de Jehová ni anduvisteis en su ley ni en sus estatutos ni en sus testimonios hasta quedar en sus testimonios. por tanto ha venido sobre vosotros este mal como hasta hoy. ¿Sabe qué estaba pensando, hermano? A veces, a veces buscamos culpable, a veces le echamos la culpa a todo mundo por lo que vivimos, por lo que experimentamos, hermano. encontré a un joven, encontré a un joven en estado de ebriedad, encontré al joven y hablaba yo con ese joven y sabe qué me decía él, lo que pasa, usted decía, lo que pasa que yo estoy así, me dijo, yo estoy así porque la verdad que le querían hacer mal a mi mamá, pero esa maldad que le iban a hacer a mi mamá no le cayó a ella sino a mí, por eso por fulano de tal estoy así. Debemos de ser conscientes hermano, que cualquier elección que nosotros hagamos habrán resultados, buenos resultados o consecuencias hermano. ¿Por qué buscar culpables hermano de nuestro fracaso, de de nuestros de nuestras pérdidas? ¿Por qué buscar culpables hermano? Pero me quedaba pensando, se enfermó un hermano, le dio derrame, le dio derrame el hermano, ¿y qué pasó? Se enojó, dijo, se enojó, con fulano de tal, fulano de tal, lo enojó y le cayó derrame, él tiene la culpa. El otro hermano dio lugar y fue utilizado, pero hay una consecuencia hermano, la elección que nosotros hagamos en el sentido material hermano, dice que el que vende tiene bendición, el que acapara tiene maldición, en el sentido espiritual hay tantos mandamientos del Señor hermano, está la ley de la libertad, la ley de Cristo, la ley del Espíritu, la ley de Dios, tantas leyes, tantos mandamientos hermano, de los que conscientemente así, de los que conscientemente muy pocos los hemos cumplido y a eso se debe el resultado hermano y hermana en nuestra vida. Aquí por ejemplo, solo voy a explicarle así rápidamente, se recuerda de Israel cuando Jerusalén, bueno primero fue llevado Israel, luego queda Jerusalén todavía con Judá y Benjamín, pero viene el enemigo, viene Nabucodonosor y viene a sitiar, a sitiar, abren un portillo en el muro, el enemigo los alcanza, le degollan a los hijos delante del rey, le quitan los ojos, pero los que quedaron todavía en la tierra, dice que se fueron para Egipto, se fueron para Egipto, pero Dios le dijo por medio de Jeremías que también iba a llegar Dios hasta Egipto y los iba a sacar, dice hermano, ese incienso, porque ofreciste incienso, lea el versículo 19 a quienes le ofrecieron incienso hermano, lea el versículo el versículo 17 y el versículo 19 a quienes a quien le ofrecían incienso, porque vino tanto mal a su vida, dejaron los mandamientos, dejaron los caminos del Señor y ofrecieron incienso a la Reina del Cielo, fíjese hermano, ¿sabía usted que el 10 de mayo, el 10 de mayo, hoy parece que es 17, están celebrando el Día del Padre, todos, todos, ya que hay Día del Niño, Día del Árbol, Día del Padre, hasta Día de la Biblia, fíjese hermano, ya tantos días que la gente celebra, pero el 10 de mayo, como ejemplo, el 10 de mayo, algunos, algunos dicen que el 10 de mayo bueno, se dio por 10 monjitas, 10 monjas, que es dedicado a 10 monjas, por eso le pusieron, por eso dedicaron ese 10 de mayo para dedicárselo a estas mujeres monjas, no hermano, los griegos eran idólatras, en el tiempo pasado, hermano, había una diosa que se llamaba rea, era la reina del cielo, era madre de los dioses y reina del universo, y a esa diosa rea le dedicaron el 10 10 de mayo, lo sabía usted hermano, lo sabía, ah, pero feliz el 10 de mayo, hasta fiestas en las hermanas, y nosotros como esposos, esposos, perdón, como esposos, bien, consentidores, usted lee el versículo 19, las mujeres dijeron, nosotras ofrecimos tortas e incienso a la reina del cielo, pero fue con consentimiento de nuestro esposo, ¿por qué nos va mal hermano? Porque dejamos los mandamientos del Señor en el sentido espiritual y nos apegamos a la corriente del mundo, mi tiempo llegó, solo le voy a leer este último versículo, miremos, Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 22, Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía, yo me quedaba pensando en esta palabra hermano, lo deja a nuestro libre advedrío, no que Dios esté de acuerdo a que el creyente sea inmundo, sea injusto y deje de practicar la justicia y la santidad, no que Dios no está diciendo hermano, que él está de acuerdo, bueno, si eres injusto, estoy de acuerdo, no hermano, lo deja a libre advedrío a nuestra vida, nosotros vamos a tomar la elección hermano, si queremos que nos vaya bien, tanto material como espiritual, está la bendición y la maldición, está la bendición si oímos y cumplimos los mandamientos del Señor hermano, y la maldición si desobedecemos y si no oímos, si cerramos nuestro oído, hay un adagio, hay un refrán que dicen los hombres en el mundo, dice que no hay peor sordo que el que no quiera oír, aquel que cierra sus oídos y dice no, no quiero oír, no quiero oír, se está carriando una maldición porque está haciendo una lección, no es necesario hermano, no necesariamente tenemos que decir yo quiero maldición y me inclino por la maldición y no me importa la maldición, no hermano, nuestras acciones bastan para que nosotros hagamos nuestra o que dé a conocer que resalte la elección que hayamos hecho el que es injusto pues que siga injusto todavía el que es justo que practique la justicia lo deja a nuestro libre albedrío como Israel y aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición gracias damos al señor por su palabra que nos ha concedido y que él la bendiga en nuestros corazones es